Yeah, este es Cerencia Smile, 2012-2003, con imaginación récord, una vez mal, tú dices en el beat. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Desde el primer día que te vi, me quedé pensando en ti, y te juro que solo tú eres la mujer, esa persona especial, la que me hace suspirar, la que me hace sentir, la que me hace sonreír. Y mi corazón que sin duda alguna me lo hace salir, ese es contigo siempre quiero estar llegada hasta el final de mi vida, y nunca alejarme yo de ti, solo tú, me has hecho sentir como un niño amenazado. Pero sin cariños cuando yo sentía frío, amor yo no te causaré tanto dolor, quiero que sepas que te llevo aquí, dentro de mi corazón, es por eso que recibiste esta canción, solo tú. Te has cambiado mi vida de la noche a la mañana, y jamás me arrepiento de haberte conocido, solo tú, quiero que sepas que eres mi amor, esa persona quien quería encontrar mi mujer ideal. Aquí te quiero amar, aquí te quiero amar, solo tú eres la persona que me hace tan feliz, es por eso que te dedico esta canción, solo para ti. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, de sentir 2012, solo tú que conoces mi forma de sentir, DJ Kruz dice en el beat, dice, dice, es México, el Salvador, díselo. Solo tú, eres y es Mike, imaginación record Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Es que solo tú me haces sentir el hombre más feliz de esta vida Le doy gracias a Dios porque tú eres el mundo El centro de mi atención, te hablo con el alma De mi corazón, mi pequeña vida hermosa Solo aquí, te seguiré amando hasta que mi corazón se pare Y deje de latir porque tú me das la fuerza para yo seguir Solo tú, mi pequeña linda hermosa Mi amor es de ti, mi pequeña herida diosa Luzra esos ojos y esa linda boca Y nunca pensé que tú de mí te fueras enamorado de esta manera Si es Mike, amor yo no te causaré tanto dolor Quiero que sepas que te llevo aquí dentro de mi corazón Y en cada ocasión que no estás junto a mí Me la paso muy triste sin que tú me estás aquí Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y ya está mi forma de llorar Y hasta de llorar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y ya está mi forma de llorar México, El Salvador Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir DJ y tú dicen el beat Ese es Mike en la letra Desde el 503 imaginación